que habíamos estado analizando anteriormente, la misma programación en escalera. Hoy vamos a revisar con respecto a un bucle que se puede dar como repetición en uno de estos ciclos. Vamos a crear un bucle con respecto a un silo. Así que vamos a ubicarnos en la segunda simulación. Vamos a ubicarnos acá en la segunda simulación con referencia al silo. Vamos a trabajar con este pequeño proyecto. Este proyecto es un silo como tal, ¿no es cierto? Lo que tratamos de hacer aquí es que esta caja, pues esté circulando a través de esta banda, se detenga en este sensor. Este sensor de acá detecte cuando se esté llenando el líquido que esté fluyendo a través de este silo. Y este sensor también me va a detectar cuando ya esté lleno. Cuando ya esté lleno, pues continuará circulando la caja como tal. Quien me debe permitir fluir este líquido por aquí es esta electroválvula. Esta válvula es elenoide de efecto simple, que simplemente se abrirá pues al momento que esté fluyendo el líquido y se cerrará una vez que deba determinar de fluir el líquido como tal. Bien, eso es lo que vamos a realizar en un principio y posteriormente vamos a desarrollar un trabajo en diferentes grupos. ¿Sí? Bien, entonces voy a indicarles cómo funciona este. Vamos a hacer un poco más pequeño esto. Sino que este señor aparece cada rato. Bien, vamos a empezar. Entonces, lo que primero yo quiero es que esta caja circule a través de esta banda hasta que llegue a este sensor. Una vez que llegue a este sensor, se detenga la caja, se abra la válvula como tal, fluya el líquido hasta que este sensor diga que está ya el líquido, el contenedor a rebotar, se cierre nuevamente la válvula y siga fluyendo la caja. ¿Ya? Este ciclo se va a repetir continuamente. Bien, entonces lo primero que yo voy a ejecutar es un enclavamiento normal de los que ya conozco. Primero voy a detectar si es que he pulsado el botón de Start. Voy a detectar si es que he pulsado el botón de Start. Y si es que lo he pulsado como tal, pues voy a enclavar ese movimiento mediante este circuito hasta que llegue a este sensor. Por lo tanto, vamos a detectar si es que ese sensor se cierra. En este momento está abierto y si es que este sensor se cierra, pues se detendrá el contenedor. Vamos a ubicar aquí la entrada de este contenedor como tal. Vamos a ubicar tanto para este de aquí. Vamos a poner el botón de Start. Y vamos a poner la salida para esta salida del relé como tal. Y también lo vamos a ubicar para poder enclavar el sistema. Bien, vamos a ver si es que eso está bien. Lo descargamos sobre el PLC. Y lo ejecutamos. Bien, está corriendo. En el momento que llega el sensor se detiene. Perfecto. Entonces ahí vendría el siguiente paso, ¿no es cierto? Si es que ya se detiene durante este sensor, ahora lo que tenemos que hacer es abrir esta válvula como tal, dejar fluir el líquido hasta que este sensor, pues, lo detecte como tal, ¿ya? Entonces, si es que este está cerrado, vamos a decir, si es que este está cerrado, este sensor de aquí, y el otro se encuentra abierto. Vamos a examinar este si está cerrado, y este de acá, si es que está abierto, entonces se tiene que abrir esta válvula como tal. Entonces vamos a abrir la válvula. Y vamos a proceder nuevamente a simular. Bien, se debe llenar hasta que este sensor detecte. Perfecto. Entonces estamos llenando hasta que esta situación suceda, ¿no es cierto? Una vez que ya detectemos que el sistema está lleno como tal, se debe enclavar el sistema, ¿sí? Se debe enclavar, pero vamos a enclavar esta luz piloto. Ya vamos a ver para qué la vamos a utilizar. Esta luz piloto de aquí me dice que está llenándose. Es decir, que mientras eso esté sucediendo, vamos a ir poniendo también las luces. Vamos a ir poniendo también las luces. Ponemos como una salida. Y es que mientras esto esté sucediendo, se debe estar llenando el sistema como tal. Y una vez que el sistema ya esté lleno, se va, en cambio, a encender la luz de full. ¿Cuándo va a estar lleno el sistema? Cuando este sensor de aquí me lo diga. ¿No es cierto? Entonces vamos a poner aquí, si es que este se cierra como tal, vamos a enclavar esta luz de acá. Y este de aquí vendría a ser este sensor. ¿Sí? Entonces, cuando ya detectemos que el sistema, vamos a resetear la simulación. Y vamos a volver a ejecutar. Muy bien, se enciende la luz de llenado. El sistema está llenando. Y una vez que se ha llenado por completo, se activa el full, ¿no es cierto? Se activa el sistema de full. Bien, ahora lo que yo necesito es que la caja, una vez que ya se ha llenado, continúe circulando como tal. No quiero que se me quede aquí enclavada. Entonces, pues, debo volver a ejecutar este movimiento principal, pero sin ejecutar como tal nuevamente el botón de start. ¿Ya? Igual esto no me va a correr porque el sensor de presencia de aquí está diciéndome que todavía hay un objeto sobre esta parte. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver cómo hacemos. Tenemos entonces que esta luz de aquí de full está activa. Y mientras esta luz de full esté activa, pues, yo podría hacer circular la caja como tal. Pero en algún momento también tengo que detenerla, ¿ya? O si es que de aquí directamente libero el sensor, probablemente esta señalización de aquí me diga, no, pues, si es que tienes algo ahí, voy a volver a soltar el líquido como tal. ¿Por qué? Porque imaginémonos que la caja sigue circulando a través de la banda. Va a llegar un momento que va a liberar este sensor como tal. Este de acá me va a seguir detectando la presencia de la caja, pero este va a decir que ya está vacío y que detecta una presencia de una caja. Es decir, vamos a estar en esta condición. El sistema estaría vacío y detecta la presencia de la caja, por lo tanto, llenar. ¿Sí? Eso nos podría, pues, dar un problema. Vamos a hacer aquí una pequeña condición. Digamos que una vez que esto ya esté lleno, pues, voy a poner nuevamente a circular. Vamos a poner nuevamente a circular la caja como tal. Entonces, vamos a analizar la condición que si esto ya está lleno o si esta de aquí más claro se activa. Una vez que esta se active, pues, esta salida se debe también activar. Muy bien. Entonces, si es que esta se activa, se vuelve a activar esta salida de acá. ¿Ya? Bien. Pero yo también debo en algún momento, pues, liberar esta luz como tal. Y también debo poner, pues, si es que aquí una condición más. Una condición más que me permite que este líquido se riegue. Bien. De acuerdo al análisis que estamos haciendo en este momento, ustedes, ¿cuál consideran que sería la mejor opción para que el líquido no se riegue como tal? Si lo dejamos tal cual lo está en este momento, vamos a ver lo que va a suceder. Voy a resetear primero el sistema. Vamos a descargarlo. Y vamos a llenarlo. Hasta ahí estamos todo bien. Se llena. Y ahí hubo un pequeño error, ¿sí, vieron? Y miren, ya no vuelve a quedarse el sistema enclavado como tal. ¿Ya? Y eso sucede porque se ha quedado activo el botón de fill, que es este de aquí. Se ha quedado activo, produciéndome que mi sistema, pues, cada vez esté funcionando de esa manera. ¿Ya? Entonces, debemos en algún momento también desactivar este botón de fill. ¿Cuándo vamos a desactivar este botón de fill? Vamos a desactivar este botón de fill cuando este de aquí, este sensor de aquí, deje de detectar algo. Entonces, voy a ubicarme acá nuevamente en la programación. Y voy a decir que si ese sensor se abre. Toma, me. Toma. Toma. Voy a liberar esta parte. Entonces, si es que este sensor de aquí se abre como tal, recuerden que anteriormente habíamos estado analizando, si es que este sensor se cierra, vamos a cambiarle, perdón. Ya, si es que entonces este sensor está abierto o no detecta nada. Ya, si es que este sensor no detecta nada, pues, esta luz de aquí va a estar apagada como tal, que vendría a ser esta luz de aquí. Bien, vamos a ver. Muy bien, estamos en fill. Se activa full. Y ahí tenemos ya el error. ¿No es cierto? Miren, como inmediatamente se empieza a regar el líquido. Ya, esto sucede porque este sensor ya se ha liberado. Y como ya se liberó este sensor, pues, ahí ya tenemos un problema. Bien, este sensor todavía estaba cerrado, así que esto está, estaríamos en esta parte. Y lo que vamos a decir es que mientras esta luz de full esté activo, pues, no vuelva a llenar esta parte de aquí. ¿Ya? ¿Cómo haríamos eso? Pues, aquí vamos a colocar en esta condición AND, vamos a colocar una compuerta más. Y vamos a colocar a esta luz piloto. Bien, detectar sensor de presencia. Aquí ya deberíamos empezar a llenar. Ah. Y ahí sí ha circulado perfectamente. ¿Sí? Entonces, miren, está llegando a este sensor de aquí. Mientras este no detecta que está lleno, pues, está circulando el líquido. Una vez que el líquido se llena completamente, se activa este sensor. ¿Ya? La válvula se cierra y el sistema está fluyendo normalmente. Vamos a hacerlo un poco más lento. Ya, estamos viendo que también acá las luces de fill y full se activan a medida que va circulando la carga. Por ejemplo, en este momento se debería activar fill. Ya. Una vez que se llene completamente la caja, se debería activar full. Ya. Y la luz de full se desactiva solo cuando este sensor de aquí ya se desactive, diciendo, pues, que la caja ya ha dejado de circular. ya ha dejado de circular. Ya. Bien. Entonces, ahora lo que tenemos que ubicar acá es la parada de emergencia. vamos a ubicarla tanto para este de aquí. También vamos a ubicarla en esta condición. Vamos a ubicarla también en esta condición. vamos a ubicar en esta condición. ya me estamos corriendo normalmente queremos detener el problema lo detenemos, perfecto si queremos detener también aquí aquí nos faltaría una condición más porque esto seguiría llenando a pesar de que yo le he dicho que se detenga bueno, esa es una condición ya que podemos tranquilamente solucionar bien, ¿qué les pareció? sencillito, ¿no es cierto? ¿tienen alguna pregunta sobre ese ejercicio? ya voy a utilizar también este tablero o estas salidas como tal como referencia voy a utilizar estas también como referencia eso es lo importante justo eso quería que observen el día de hoy que a veces yo puedo utilizar las salidas como referencias para mis actuaciones o para mis estados entonces en este caso yo utilicé la salida de full para que el sistema diga cuando ya se ha llenado es decir cuando está en full pues indiferentemente de lo que me diga este sensor y de lo que me diga este sensor como ya se ha llenado esta no se va a abrir ya entonces vamos a ver que aquí recuerdan que esta parte de aquí es la de llenado ¿no es cierto? esta es la etapa de llenado entonces en esta etapa de llenado yo he dicho que si es que la salida full está activa la 2.4 si la salida full está activa examines si se abre ya entonces esto me quedaría como circuito abierto impidiendo que todo lo demás se llene ¿ya? pero en cambio si yo la dejo abierta como tal o si la dejo en full si la dejo activa todo el tiempo pues la próxima vez que va a venir va a venir y circular la caja sin problema y va a pasar y esto no vuelta no va a volverlas a llenar nunca entonces para que el sistema vuelva a llenar como tal esos recipientes yo tengo que desanclar esto recuerden que aquí lo enclave y tengo que desenclavarlo perfecto ¿cuándo voy a desenclavarlo? lo voy a desenclavar cuando este sensor de aquí me diga cuando este sensor el I03 me diga ¿sabes qué? ya no detecto ninguna caja ¿ya? entonces libera el full ¿ya? entonces la caja va a venir se va a ubicar aquí aquí va a detectar este sensor I03 y mientras la caja esté ahí el sensor I03 la va a seguir detectando ¿ya? pero aún como no se ha activado el full el full se activa cuando este sensor me lo diga entonces una vez que este sensor me dice activa el full enclávalo se enclava este full de aquí y sigue pasando el sistema esto sigue así y cuando este sensor deje de estar activo se activó al momento que llegó la caja entonces cuando la caja termine de pasar este sensor pase a un estado inactivo inmediatamente me envía a desenclavar este botón de full lo envía a desenclavar perfecto permitiéndome una fluidez correcta en el sistema ¿sí? bien lo único que nos falta pues es ubicar este botón de RAM que lo puedo ubicar al inicio de todo mi sistema si y únicamente cuando yo presione stop es decir cuando detecte si es que esto se cierra puedes enviarlo a desenclavar entonces voy a ubicar esto por aquí voy a ubicar esto por acá y este de aquí no me estaba evitando mucho que el botón se siga llenando porque estábamos justo en esta parte de aquí ya aquí podríamos bueno podríamos ubicar otra salida y evitar que eso suceda no se activó vamos a ver qué sucedió ah ok 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 ya esto es al revés perfecto ahí estamos bien si mientras el sistema esté fluyendo se activan las variables de fill se activa full y si yo presiono stop se detiene el sistema como tal bien más preguntas más preguntas ingeniero porque le puso la luz 2-2 arriba después del motor y abajo también esta de aquí y la de arriba después del 2-0 ya te das cuenta te das cuenta que este está con una L aquí esta L significa que vamos a enclavar ese sistema es como un relay auto enclavador ya entonces cuando se presiona esto de aquí esta luz se queda enclavada en cambio esta U significa que voy a desenclavar el sistema ya exacto entonces cuando yo presiono el botón de stop se desenclava esa luz permitiéndomela apagar ok bien eso es todo con esta simulación ¿tienen más dudas? ¿no? perfecto bien lo que van a tratar de hacer ahora es que si ustedes pueden observar cuando yo estoy recorriendo la caja y si aquí presiono stop si ven sigue llenando el sistema a pesar de que yo le haya dicho stop entonces lo que van a hacer ahora ustedes es que cuando yo presione stop también deje de llenar este sistema ¿ya? bien ¿cómo lo harían? ingeniero disculpa una pregunta ¿sí? para bajarle la velocidad del para poder correr el programa es que va muy rápido en mi programa aquí en scans ya si ves que debe estar en 60 o 80 no sé ya le bajas un poco ahí y ahí ya te va más lento la simulación ya listo gracias ingeniero ingeniero se le pone la parada de emergencia al principio del 2-1 del sensor no se corta también al principio del 2-1 así está mira así está ajá sino que para que eso funcione en este caso yo debería tener presionado como tal ese otón mira debería tenerlo presionado para que esta acción se ejecute y lo que yo menos quiero es tenerlo presionado porque se supone que eso debo presionar como pueda y detenerse el sistema como tal si entonces la cuestión es como haría para detener este sistema la respuesta está aquí mismo ya en el tablerito solo tiene que cambiar una entrada hola hola ajá exacto busquen busquen la manera si quieren copien eso de ahí lo ponen ya en sus simuladores y lo ponen ejecutar y traten de resolver ese problema vamos tienen unos 10 minutos para resolverlo Metでしょう tutto que iba a o aquí es aquí van lo Gracias. Para ingenieros, estoy con el inconveniente de que nunca puedo hacer que la simulación funcione. Coloco todo, pero no sé. Ya, este, ponte, ubícate donde dice PGM, que es la parte de programador. La parte, perdón. En donde dice PGM, ¿no pongas en RUN todavía? Ya. Ya, ubícate ahí. Ahora ponle descargar primero al archivo. ¿Dónde está? Ahí donde dice el download. Ahí. Ya aparece. Ya. Ya. Ahora ponte donde dice RAM. Y ahora sí presionar el estado. Ahí, ahí, ahí. Muchas gracias. Ya. Ya. Lo acabo de resolver ahora. Nosotros teníamos, no puedo volver atrás porque no puedo poner el control Z aquí. Así que no les puedo decir cómo lo teníamos antes. Pero recuerdan que simplemente teníamos aquí el enclavador del RAM, ¿sí? Tenemos aquí el L que enclavaba el RAM. Bien. Lo que he hecho ahora es crear una nueva línea. Y en la nueva línea he puesto, pues, que cuando yo presione Start, se va a enclavar el RAM, ¿ya? Cada vez que presione Start, se va a enclavar el RAM, ¿ya? Ahora, ¿para qué me sirve esto? Para que en vez de que esté analizando el Stop aquí, me esté analizando la luz de RAM, ¿sí? Entonces, si es que analizo la luz de RAM como tal, cada vez que esta luz esté apagada, este sistema no va a poder llenar. Y cada vez que la luz esté encendida, es decir, que el sistema se encuentra en RAM, esta luz se va a encender. ¿Cuándo se va a apagar esta luz como tal? Cuando yo presione el Stop, ¿no es cierto? Lo que teníamos antes. El Stop de esa misma luz, ¿sí? La única modificación que he hecho es del L que se encontraba en la parte de acá arriba, en la parte superior, lo he puesto acá abajo. Puse un nuevo detector, si es que es abierto. Ese detector es del Start directamente. Y a este de aquí le he cambiado el nombre de la variable. En vez de ser el Stop, el 1 slash 1, ya que se encuentra en el bit 1 del byte 1, pues lo he cambiado. Y he puesto la salida RAM, ¿sí? Vamos a ver entonces ahí cómo ya nos funciona. Vamos a presionar Start. Si detengo ahí, se detiene bastante bien. Miren, también se apaga el RAM, todo está muy bien. Presiono Start nuevamente, empieza a llenarse y presiono Stop, ¿sí ven? Miren, esta de aquí ha dejado de estar energizada porque he presionado Start. Ahora, si presiono nuevamente Start, el proceso va a continuar donde se quedó. Y va a seguirme llenando el sistema y va a pasar todo y va a seguir fluyendo normalmente. ¿Está claro lo que acabo de realizar? ¿Está claro lo que acabo de realizar? Ya, perfecto. Entonces, vamos a pasar ahora a hacer un ejercicio en grupos. Yo voy a dividir los grupos y les voy a explicar en qué vamos a hacer. Bien, lo que vamos a hacer es efectuar esta simulación, la simulación de un batch, ¿ya? ¿De qué se trata? De que va a ingresar un fluido por esta válvula de aquí. Ya, ustedes le ponen RAM, va a empezar a fluir un líquido por una de estas dos válvulas. Tendrán que abrir como tal estas electroválvulas, ¿ya? Este flujómetro simplemente sirve para medir la cantidad de flujo que está ingresando como tal. Tienen que abrir estas válvulas. Estas válvulas permitirá que ingrese un fluido a este sistema, el cual empezará la mezcla, ¿sí? Si es que este de aquí detecta pues algo, este va a detectar un nivel bajo como tal, ¿ya? Y cuando esté en cambio en un nivel alto, es que ustedes van a proceder a mezclar la mezcla como tal. Van a mezclar los líquidos y van a activar también la caldera, ¿sí? Cuando esta caldera supere el valor de este termostato, se abrirá este sistema de aquí, se abrirá esta válvula de aquí, permitiendo fluir nuevamente el líquido, ¿ya? ¿Qué no vamos a utilizar? No vamos a utilizar ni este flujómetro, ¿ya? Ni este de aquí, ni este de aquí. ¿Por qué no lo vamos a utilizar en este momento? Porque es simplemente, bueno, en realidad es muy importante porque nos sirve para hacer una comparación entre el nivel de líquido de este de acá y este de acá. O de una vez utilicemos, lo mejor. Vamos a proceder a guardar este sistema de aquí, lo voy a poner como este del silo. Voy a crear un nuevo proyecto. Bien, vamos a hacer una comparación entre el nivel de líquido que está ingresando por este de aquí y el nivel de líquido que está ingresando por este de acá, ¿sí? Entonces, para eso nos vamos a ubicar en Compare, ¿sí? Y vamos a establecer un límite tanto para este de aquí como un límite para este de acá. Aquí nosotros podemos ir variando los diferentes niveles de límite. Vamos a ver a quién queremos analizar, qué es lo que queremos hacer con ese valor y hasta dónde queremos llegar con ese valor, ¿sí? Este de aquí me va, cuando lleguemos al nivel de High, en comparación con el nivel de Test, me va a generar una salida en alto como tal, ¿sí? Y eso me permitirá, pues, controlar la cantidad de líquido que ingresa a través de esta línea y la cantidad de líquido también que ingresa a través de esta línea, ¿ya? También podemos utilizar lo que son los timers. Vamos a ver. Timer a la conexión, timer a la desconexión. ¿Sí? Pero aquí los voy a complicar bastante. ¿Sí? No, 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 no. No, 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 no Bien, vamos a hacer más bien este de aquí, que es un poco más simple. Para después más bien el otro explicarles yo mismo. Bien, lo que vamos a hacer en este caso es simplemente la simulación de los luces de tráfico. Tenemos las señales las cuales nos van a permitir iniciar nuestra simulación como tal. ¿Ya? De acuerdo a estos valores de aquí nosotros podemos iniciar nuestra simulación. Podemos quitar el carro de aquí del parqueo para que empiece a circular a través de esta línea de aquí. Y también puedo estacionar más vehículos o puedo quitarlo de aquí también para que empiecen a circular por la línea de acá. ¿Ya? Entonces estos vehículos van a estar circulando normalmente. Y solo se van a detener dependiendo, depender o si, detener o circular dependiendo de las luces de tráfico que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo correr. Como ustedes pueden ver, están circulando, pero como en este momento este semáforo está apagado completamente, pues obviamente va a ocurrir un accidente. ¿Sí? Bien. Vamos primero, en primer lugar, vamos a activar solo estas luces de aquí. ¿Ya? Solo las luces del primer semáforo. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es para cruce peatonal. Si yo presiono esto, se debería detener para que circulen las personas como tal. O se debería poner en rojo directamente. Para eso podemos utilizar los temporizadores. Tanto el temporizador a la conexión como el temporizador a la desconexión. ¿Qué son los dos temporizadores que yo puedo obtener aquí en timer counter? ¿Sí? Vamos a ocupar primero. ¿Ya? Son los mismos temporizadores que anteriormente ya habíamos estado estudiando. Entonces, para que el temporizador, pues, se designe como un valor como tal, ustedes pueden ver que aquí tienen un signo de interrogación. Presionan sobre ese signo de interrogación para que se cargue un temporizador. Este temporizador no puede ser igual a un temporizador anterior, así que ustedes tienen que cambiar ese valor de 4, de 0 que les sale ahí, por otro tipo de temporizador. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que esta luz... Resete la simulación. ¿Ya? Que la luz verde, vamos a escribir que la luz verde se encuentre activa por 10 segundos. La luz roja se encuentra activa por 7 segundos. Y la luz amarilla se encuentra activa por 5 segundos. Repito. La luz verde se encuentra activa por 10 segundos. La luz roja se encuentra activa por 7 segundos. Y la luz amarilla se encuentra activa por 5 segundos. ¿Dónde delimitan la cantidad de tiempo? Aquí en lo que dice el preset. ¿Ya? Aquí en el preset ustedes pueden delimitar el tiempo. ¿Sí? Miren, aquí yo, por ejemplo, puedo delimitar el tiempo. ¿Ya? El acumulador se activa una vez que esta señal de aquí se active. Por ejemplo, si yo directamente lo tengo conectado a la línea base como tal, eso quiere decir que está energizado este sistema. Voy a ponerlo a 50, este lo voy a dejar a 10, este de aquí lo voy a quitar, no lo necesito. Voy a descargar en el PLC, simplemente para que vean cómo funcionan estos temporizadores. ¿Ya? Vamos a ponernos en modo RAM. Y miren, como está energizado, inmediatamente se empieza a controlar hasta que llegue a un tiempo determinado que está delimitado por el preset. ¿Sí? En cambio, este de aquí funciona a la desconexión. Eso significa que yo debería poner... Vamos a poner simplemente para que se active una entrada cualquiera. Si ven que... Bueno, ya llegó a 10. Esto... Fue muy poco el tiempo, vamos a ponerlo en 100. Vamos a descargar nuevamente. Aquí pueden ver cuál es el timer que estamos utilizando. El timer 4.0 es este de aquí. El timer 4.1 es este timer de acá. ¿Sí? Tienen el enable, como tal, el down, el preset. El valor de aquí. Tenemos el ACC que vendría a ser el acumulador. ¿Ya? Como el sistema ya está iniciado, nosotros tenemos también que resetear los contadores. Entonces, se ubican aquí en simulación. Vamos a resetear timers and counters. Y aquí podemos volver otra vez, si ven, a ejecutar la simulación como tal. Ya, eso pasa cada vez que el sistema se quede activo como tal. ¿Ya? Bien. Bien. De esa manera, vamos a utilizar estos de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Los voy a dividir en grupos de... De cuatro personas. Y vamos a ir presentando por fases. ¿Sí? La primera fase es que activemos este semáforo de aquí. Y, pues, circulen los vehículos normalmente en esta vía, obedeciendo a este semáforo. La segunda fase es que también ya activemos este semáforo de acá. Y los vehículos circulen tanto por esta vía de aquí como por esta vía de acá. ¿Sí? Ya puedan circular por ambas vías. Y la última fase es que cuando yo presione estos botones, ¿sí? Se ponga inmediatamente el semáforo en rojo. Después, hablemos que de unos dos segundos, cinco segundos, se ponga el semáforo en rojo de tal manera que los peatones puedan circular por esta calle de aquí, por esta acera. El de acá debe continuar su marcha normal. Y si es que presiono este de acá, en cambio, va a suceder lo mismo. ¿Ya? Que después de un tiempo se me va a poner en rojo para que los peatones puedan circular por esta marcha de aquí. Si es que los vehículos están circulando en esta forma, tienen que activar este letrero de aquí. Que es de, pues, no moverse como tal. ¿Ya? De que no puedan circular. Si es que los vehículos están circulando en esta forma de aquí, tienen que activarse tanto este de aquí como este de acá. Bueno, al igual que la otra de acá, tiene que activarse este de aquí y este de acá. ¿Sí? Lo vamos a hacer en grupos de cuatro personas para que puedan avanzar mucho más rápido. Bueno, ya, recuerden que apenas tienen una hora. Así que yo les sugeriría, pues, que no se distraigan como tal. ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta, chicos? Dime. ¿Tienen alguna consulta? Ya verás. Este TOF es un temporizador a la desconexión. ¿Sí? Este TOF es un temporizador a la conexión. ¿Ya? Con estos dos vamos a trabajar. Con el de temporizador a la conexión y temporizador a la desconexión. Bueno, justo estaba poniéndoles aquí, miren, este pulsador de aquí. Para que vean cómo funciona. Una vez que yo lo presiono, ¿sí? Se, pues, se genera un pico como tal. Ya lo que se desconecta empieza a circular este de aquí. ¿Ya? Empieza a contabilizar. ¿Sí ven? ¿Sí? ¿Sí? Ya, este funciona de esta manera. En cambio, este de aquí se energiza. Vamos a ubicarnos. Aquí, por si acaso, siempre es bueno que receten los timers y los counters para que puedan ejecutar una buena simulación. ¿Ya? Mira, yo tengo que tener ahí presionado. Es un temporizador directamente a la conexión para que este circuito se active. ¿Ya? No tiene memoria como tal. Es por esa razón que una vez que llega a 50, se activa el DN. El DN. ¿Ya? Pero se desactiva este de acá. ¿Sí? En cambio, en este de acá, están desactivadas las dos como tal. Si yo mantengo presionado, este sistema es como lo que anteriormente teníamos en bloques, ¿no es cierto? El temporizador se activa. ¿Ya? Y una vez que se desconecte, queda permanecido el DN por el tiempo que dure el acumulador en llegar al preset. ¿Ya? Entonces, ¿cuál deberíamos utilizar para nuestros sistemas? Dependiendo de la lógica de programación, tanto el IN como el DN. ¿Sí? Ya, perfecto. Yo creo que lo van a desarrollar bien. Hasta ahora han ido bastante bien. Bien, los voy a proceder a dividir en grupos. ¿Los divido yo o se dividen ustedes como tal? Yo creo que sería mejor que nos dividamos, ingeniero, para poder hacer... Ya, tómense unos tres minutos para conversar. Hasta eso yo creo las secciones y después ya les pregunto quiénes van a trabajar con quiénes. ¿Sí? Vamos a mantener la sesión activa todo el tiempo. Ustedes se van a reunir a través de aquí de la plataforma igual. Recuerden que son de cuatro estudiantes, máximo cinco, ¿sí? El género en mi caso ya tengo formado el grupo. Ya, dame un segundo. Entonces creo las secciones para poderlos asignar. Gracias. Gracias. ¿Quiénes conforman tu grupo? A ver, Santiago Flores. Ya, espérame un segundo. ¿Dónde quieren llegar? Bueno, y aquí pueden programar cada uno de los timers que van a utilizar, ¿sí? El T4 indica que es un timer, ¿sí? De acuerdo a esta tabla de aquí. Entonces, si yo quiero decir que voy a trabajar con este timer directamente de acá, nosotros tenemos que fijarnos en este valor. Es el timer 4. Es el timer 4. 2. Timer 4. Y si quiero trabajar, pues, directamente con el DN, ahí voy a ubicar un slash, ¿ya? Y ahí le voy a poner DN, ¿sí? Si en cambio quisiera trabajar con el EN, en vez del DN le pongo aquí el EN, ¿sí? Voy a trabajar directamente con este de aquí. Bien, entonces ustedes querían trabajar con el DN, perfecto. Entonces, ahí yo ya puedo trabajar con este valor de aquí, ¿sí? Entonces, vamos a simular. Si vieron que se activaron los dos al mismo tiempo. Sí, eso es, la simulación estuvo un poco rápida. Entonces, tal vez esto de 3 es muy poco tiempo como tal. Voy a incrementarlo a 30. Ya, ¿cómo tienes tu sistema cuando presionas y cero? Sí, ingeniero. Ya, miren, ahora que está el DN activo, si ven, acá también se queda activo. ¿Sí? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, y para resetearlos únicamente se ubican aquí en simulación y resetean los timers y counters. Claro que nos tiene que estar en modo RUNS y no tiene que estar en modo de programador. Entonces, de esa manera ustedes pueden volver a validar todo lo que ya han hecho de momento, ¿sí? Entonces, ahí sí. Vamos a presionar este. Si inicia el contador, pongámosle más tiempo aquí porque esto no les permite visualizar la simulación. Pongámosle siquiera unos... Pongámosle siquiera unos... Eh...